Pareja dice así Y así se muestran, se bailan Con su cuerpo, pero aquí Carrillo Jr. Y su momento 20 Tú me pides, Camarón, y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi espirá, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en aguas para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, con salsito, con limón Camarón, pelo, tú quieres, Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, con salsito, con limón Si quiero, quiero, retira, retira Rigo y sabor Ahí va para los que están bailando, con su amor Cuando vamos a la playa, llevo mi botella rota Llevo mi guitarra, pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi espirá, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en aguas para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, con salsito, con limón Camarón, pelo, tú quieres, Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, con salsito, con limón ¡Señora! ¡Quítase el coro! Me gustaría, enamorarle, pegue, con la central Tú me pides, camarón, y yo te lo voy a dar Tú me pides, camarón, y yo te lo voy a dar Y aun te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Uno me pides, sweet, stakeholders Camarón, pelo, tú quieres, Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres No van a ir de todas ellas, pero ya van a igual que su papá, su papá y la zona. No van a ir de todas ellas, pero ya van a ir de todas ellas. No van a ir de todas ellas, pero ya van a ir de todas ellas. No van a ir de todas ellas, pero ya van a ir de todas ellas. No van a ir de todas ellas, pero ya van a ir de todas ellas.